¡Hola! ¿Qué tal? ¿Y ahora? ¿Qué va a haber honores? ¿O qué va a haber? ¡Hola! Ah, pues sí, hay honores. Apúrate para formarnos. ¿Y eso? ¿Por qué va a haber honores a la bandera? Pues porque estamos celebrando los 200 años de la independencia de México. ¿Qué no te acuerdas? Ah, sí, la maestra habló de eso el otro día en la clase de Historia, pero no lo entendí bien. Pero si está fácil, mira, déjate explico. La Nueva España gozaba de prosperidad y un increíble crecimiento que la colocaba entre los países más ricos del mundo en el siglo XIX. Pero no solo el desarrollo económico había llamado la atención del mundo, sino también el gran desarrollo intelectual impulsado por las ideas de libertad que venían de los franceses. En la Nueva España surge entonces un grupo intelectual llamado criollismo. En esa época se le denominaba criollos a las personas que habían nacido en México, pero de padres españoles. Este grupo resaltaba los valores propios como son nuestra historia y nuestra cultura. El movimiento criollo consideraba a la Nueva España, que hoy es México, como su patria, pero tenía la idea de un país donde no hubiera desigualdades, donde los individuos tuvieran los mismos derechos para transitar, para pensar y expresar sus ideas. Pues los peninsulares nacidos en España y que emigraban a estas tierras ocupaban las posiciones más importantes en el gobierno, en el comercio y en la iglesia, y a los criollos les limitaban su participación, mientras que los indígenas, los afroamericanos y las castas no podían dedicarse a ciertos oficios que solo eran para el grupo de los españoles y criollos. Un día, en la ciudad de Querétaro, un grupo de partidarios de la independencia empezaron a reunirse con el pretexto de cultivar las bellas artes y llamaron a sus reuniones juntas literarias. En ellas se hablaba de que a raíz de la invasión de España a manos de Napoleón Bonaparte, Francia pasaría a ser dueño de México, lo que apresuró los planes de la independencia. Aquella tarde se realizó una junta literaria a la que asistieron el cura de Dolores, don Miguel Hidalgo y Costilla, los capitanes Ignacio Allende, Juan Aldama y Arias, doña Josefa Ortiz y su esposo, el corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Pues bien, señor capitán Allende, me he enterado del marcado interés de Napoleón Bonaparte para adueñarse en nuestro país. No debemos permitirlo, es un tirano. Tenemos que conseguir más adeptos, pues el país corre un gran peligro, ¿no le parece, señor cura? No podemos tolerar más atropellos. El espíritu libre de los hijos de esta tierra romperá las cadenas que lo mantienen esclavo. Después del fracaso de la conspiración de Valladolid, nos daremos prisa. Debemos iniciar la lucha. Tenemos que fijar una fecha para iniciar la rebelión. Y es tiempo de terminar con la tiranía. Lancémonos a la lucha. La situación nos favorece. Si bien es cierto que no queremos el dominio de Francia, esta invasión debilita España. Y por consecuencia, ya no hay autoridad legítima sobre las colonias americanas. Además, cada día encuentro más gente que está dispuesta a luchar por nuestra causa. El ansia de la libertad se ha generalizado y ya no habrá quien pueda detener este movimiento. No esperemos más. Es cierto. Debemos apresurarnos a fijar una fecha. Pues no sabemos en qué momento España demandará imponer más castigos y en cualquier momento Napoleón pueda invadir México. Puesto que las condiciones están dadas, sin duda, es el momento. Fijemos un punto de inicio. Nuestros adeptos vienen de todas las clases sociales. Sin duda, el país nos respalda. Propongo como jefe que encabece esta lucha a don Miguel Hidalgo y Costilla, ya que su prestigio es bien conocido. Con don Miguel Hidalgo y Costilla asumiendo la dirección de las juntas, los partidarios de la independencia habían fijado el 2 de octubre de 1810 como la fecha en que el pueblo mexicano se levantaría en armas en el pueblo de San Juan de los Lagos. Don Miguel Hidalgo sería también el jefe de la rebelión. Mientras tanto, el gobierno que había infiltrado espías a todas las asociaciones de criollos con el fin de detectar cualquier intento de insurgencia, esperaba noticias para aplastar cualquier intento de movimiento libertario. En las juntas literarias no era la excepción. También había espías que esperaban el momento para denunciar cualquier conspiración. Tan pronto se fijó la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo el inicio de la guerra contra el gobierno de la Nueva España, se dio la traición perpetrada por el capitán Arias, quien traicionando a los independentistas, denunció el día 10 de septiembre la conspiración que encabezaba el cura Hidalgo. Miguel, Miguel, no es posible, nos han traicionado. El capitán Arias es el traidor, nos ha denunciado. Tenemos que avisar al señor cura Hidalgo. Tendremos que adelantar nuestros planes. Debemos actuar con rapidez. Avisaremos también al capitán Allende para fijar una nueva fecha y un lugar apropiado. Así fue como el día 10 de septiembre de 1810 fue denunciada la conspiración. La lucha de los independentistas pudo llevarse a cabo gracias a la intervención de doña José Partido Domínguez, quien se enteró a tiempo de que la conspiración había sido descubierta y se las ingenió para avisarle al cura don Miguel Hidalgo y al capitán Allende, quienes se enteraron y discutieron con el capitán Aldama el plan. Señores, ha surgido una situación que pone en riesgo nuestra lucha. Hemos sido descubiertos y se han girado ya órdenes de aprehensión en nuestra contra, por lo que les he citado esta madrugada para dar inicio de inmediato a las hostilidades. Señor Hidalgo, armemos a sus criados y con ellos liberemos a los presos para que se nos unan. Tomemos las lances que he guardado y nos lanzaremos contra el depósito del regimiento de la reina. Ahí nos armaremos para apresar a los españoles que viven en Dolores. Los presos de la cárcel de Dolores eran procesados por delitos menores y sirvieron a la causa. 70 de ellos se unieron a los criados del cura don Miguel Hidalgo y armados con espadas y lanzas, se dirigieron con los jefes del movimiento al atrio de la iglesia, donde el cura ordenó que tocaran las campanas para reír al pueblo. ¡Gracias! 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 No se mandó a llamar echando las campanas al vuelo, pues ha llegado el momento de luchar contra el gobierno virreinal. México debe ser libre. Los mexicanos debemos liberarnos del dominio extranjero. No queremos más esclavitud. Lucharemos por nuestra libertad. ¡Mexicanos, viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! Fue así como el pueblo de Dolores, el día 16 de septiembre a las 5 de la mañana, el cura Don Miguel Hidalgo y Costilla daba el grito de la independencia. Estaba naciendo el ejército insurgente, su asesor directo, después de 300 años del ejército mexicano y sus gloriosas tradiciones, integrado por los sirvientes de Hidalgo, los presos liberados de la cárcel de Dolores y cerca de 800 hombres, campesinos, comerciantes y vecinos de la ciudad, armados unos con fusiles, otros con pistolas, pero la gran mayoría con ondas, machetes, lanzas y herramientas de labranza. Por eso, el 15 de septiembre de cada año, en todas las comunidades del país, la gente se reúne en la plaza principal hacia las 11 de la noche. En un ambiente de fiesta popular, el presidente del país dirige un breve mensaje a todos los mexicanos con respeto y admiración. Recuerda a los héroes que junto con el pueblo lucharon por la independencia de nuestro país. El mensaje concluye con un grito que la gente cobrea con entusiasmo y respeto. ¡Mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron la patria! ¡Viva! ¡Viva el Tango! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Moralos! ¡Viva! ¡Viva Doña José Vortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Don Miguel Domandés! ¡Viva Don Miguel Domandés! ¡Viva Andama! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva!